...de la reestructuración aquí de esta entidad, de la entidad pública de Siva de Llega, pero no es así, pero decimos un no retunto a esta muerte repentina, como le llamamos aquí, este cierre tan sorprendente de la RT. Señor Procosis, el cero de cualquier medio, desde luego que nunca es una buena noticia, pero si algo positivo, entre comillas, ha tenido esta situación que están viviendo ustedes, es la tremenda ola de solidaridad que se ha desatado, ¿no? Sí, 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 tenemos que agradecer muchísimo a los retornos de viejo, desde el tremendo apoyo que hemos recibido y la solidaridad que hemos recibido, es tratar de esta noche, vamos a hablar de un día complicado aquí en Atenas, con mucha lluvia y todas esas tormentas esas del verano, y aparte de eso, había muchísima gente aquí, igual en lo que hemos pasado ayer por la noche, y tengo que decir en todas las redes regionales de la RT, hay gente congregada que es para mostrar actitud y familiaridad, hablamos de 19 emisoras seccionales repartidas por todo el territorio nacional, hablando de una complicada geografía aquí.